Se visitamos en los programas de teléfono celulares, radiochavales o cualquier polémico electrónico que pueda afectar al normal desarrollo de la función, tengan a bien apagarlos o silenciarlos. Desde ya, muchas gracias. Señoras y señores, 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 ¡Gracias, papá! ¡Bienvenido! Una cerveza voy a tomar, oh, una cerveza quiero tomar, ya sé olvidar, bebé. De aquella trampa, de aquella trampa brutal. Una cerveza voy a pedir, oh, una cerveza para brindar y no quedarme. Pues, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¡Dame la canta! ¡Aquí te vas a estar por toda la iglesia! Y el que llega a caminar va así, hombre, ¿qué te ha pasado? Y el médico, ¿y por qué caminas así? Es que tengo colesterol y eso que tiene que ver. El médico me dijo, no voy bonito Carlos. Veniendo me ha llevado por esa... Y ya para ir con la bonita de papá. Un tío. Tío, entonces vale, gracias, vamos. A ver un tío, un tío, un tío, un tío... ¿Te conoces, no? Sí. Se te confiaron, le parece. ¿Qué pasa? Se ha cenado por varios chicos. Vamos a ver. El tanto se da mercade... Es por la energía porque estoy de acuerdo, vamos a México. A ver, el que no hace falta, porque se calandra. Otra. Eh... Desnáctate, me cante. Y va que tú. Y desde España, Joaquín Salina. A ver esos bracitos arriba, primero a mi izquierdo. Después el derecho. El que no quiere, me pique. Hoy no puedo acordar. Una noche, después del consejo. Hay muchos alumnos que no están participando. Tú recabas detrás. De la barrada, el único bar... El equipo está abierto. No va... Un... Ahora el pie. ¿A dee? Ah, ve... Un... El auto de mi, lo es Pablo. El auto de mi. Él pasa si el precio con el del auto Es un nombre... Que sea que me pique... Te sabes que la buena habitación 33 se hizo acá. Y bueno, cambio. Por otro que cambia en los mismos. Hizo mierda. Se cayó por las escaleras y se rompió todo. Y en el lápiz de todos los brazos has quedado. Mi linda calle Corrientes, sos de todo y sos de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente, segura, tranquilamente, coqueta, viva, trisueña, como una viva porteña que no ha cumplido los 20. ¿Cómo lo estás pasando? Pensé que a su serio me lo comí, este viejo. ¿Qué estás diciendo, Azul? ¿Qué te conocí de acá? ¿Qué te conocí? Sí, sí vinieron, pero qué papelón. Muy bien, y cuando digo manito hacemos esto. Y yo digo, mirá. Obrito, está aquí. Atrás mío, está aquí. Rápido, atrás mío. Muy bien, acá, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Muy bien, Nati. Muy bien, eso. Sí, perfecto. Ahora, de frente. Muy lejos de ti, qué ganas tuve de llorar, Sintiendo junto a mí la boca, de la realidad. Y el corazón me suplió, que te buscara y que me diera su querer. Me lo pedí el corazón, y entonces te busqué, creyéndote, mi salvación. Bueno, si les gustó, mañana salen todos por las calles de San José y de sus pueblos, a decirle a la gente, tiene que ir a ver a Marcelo, yo sé que hay en Clarimonte, yo sé que gané esa prometida, ¿puede ser? Y si no les gustó, no saben que mañana va a ser un día de mierda. Nosotros queremos agradecer su presencia, el respeto y los aplausos. Y ya que hablamos de aplausos, le vamos a brindar una bien fuerte a la gente que hace posible que estemos aquí arriba. En sonido y musicalización, el señor Matías Casado, de Cabo Paz. ¡Bien, bien, bien, los padres de Cabo Paz! ¡Esta maravillosa técnica corresponde al señor Franco Pesci! ¡Bien, bien, todos ustedes lo sujen! ¡Nuestro mandador refina, el señor José Luis Gutiérrez! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, allenade! ¡Andrique Puzalna, la bellísima Claudia Lantanamer Trustee! Actor de Comitación de Córdoba, Chinesada, Javier Girardi. Más o menos chiquita prestidigitador de Córdoba capital, Gustavo Latitud 33, Samuel Alman. Una enciclopedia del campo, para nosotros es un honor compartir el escenario con él, con sus jóvenes 95 años, el Pichón José. Bueno, él es nacido y muy criado en Cruz Alta, actor cómico, showman, imitador, humorista, 22 años recorriendo los escenarios del país. Ganado el premio clavo 2017 a mejor labor de humorística con el espectáculo bien argentino. Señoras y señores, eres extraordinario, Marcelo José. Muchas gracias, la pasaron bien, en serio. El aplauso para ustedes, gracias a la mamá y la gracias. De todo corazón, saben que los problemas mundiales son las que nos hicieron hacia nosotros. Este también es nuestro pueblo. Y para mí es un placer estar haciendo esta temporada que comenzó en diciembre. La experiencia de Josette y la que se preguntan bien es de la vacación en Carlos Puyo. Y estar con mi papá en el escenario, tú y yo, lo conocerán algunos, otros no, toda la vida laboró en la construcción. Hace cuatro años me confuso que le hubiera gustado ser artista y bueno, el año pasado le di la posibilidad de que te gustara una temporada. Y lo bueno de todo esto es que con las mismas ganas que trabajaba en la construcción, le puso el profesionalismo, ensayó, se probó la ropa, armó su cuadro y lo hace con tantas ganas y con tanta ilusión. No, como les digo, como diría que el bichón no tiene, no tiene 95, si no le puso el bichón a ganar 10 más de click. Tiene 81 horas, mayo, 181 y para, el mensaje, después lo aplaudimos, nunca es tarde, viste que a lo mejor vos tenés 20, 30 y no te animás, no importa. Hay que darle para adelante y cumplir con nuestros sueños. Un aplauso para el bichón y ahora trabajamos con él, primero, ¿sí? Un aplauso para ella. Y trabajar con ella, ¿qué decirle? Trabajó con Franchella, trabajó con Tisín, como mejor dicho, ellos trabajaron con ella. El aplauso con la música de Gabri para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No están los locos! Sabemos lo que queremos. Gracias. Y la risa por el día, el canto por corazón de la montaña. A divertirnos, a vivir felices en el mundo de locos. Y pusieron crecer un recuerdo de la montaña. ¡Oh, amigos, nos salgan a todos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Un éxito total esta noche. Sí, la verdad que sí. Más de lo previsto, lo que pensábamos nosotros, por suerte. Y bueno, la gente se está haciendo muy contenta. Es muy lindo espectáculo. Bueno, esperamos seguir con este tema de traer espectáculo, traer cosas de la zona y, bueno, cosas a nivel nacional. Tenemos intención también. ¿Cuánta gente hubo, está? Mirá, todavía no hicimos el recuento, pero estamos calculando alrededor de las 300 personas aproximadamente. Bueno, ¿y qué proyectos para el futuro? Mirá, ahora estamos viendo, nos ofertaron a traer el bien argentino al espectáculo. Vamos a ver, nos tenemos que reunir con la comisión, vamos a ver qué pasa. Y después, bueno, tenemos pensado en el mes de septiembre hacer un evento que no sabemos cuál. Estamos pensando, pero todo en base a lo que es Italia, ¿no? De buscar de ver si podemos traer coros, traer algún espectáculo de baile, de alguna familia marquellana o familia napolitana. A ver, estamos en proyecto. Bueno, felicitaciones, impecable el salón, muy lindo y mucha gente. Bueno, muchísimas gracias, sí, y esperemos seguir con este éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!